Los juguetes utilizados en este anuncio pueden mostrarse y presentarse de manera diferente a los juguetes típicos o reales. Patria de aventuras de juguete, gladiadores de Gotham City. ¡Bienvenidos a otra emocionante edición de gladiadores de Gotham City! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy su anfitrión, el Joker! La selección de obstáculos peligrosos de hoy es una de las más diabólicas que hemos diseñado. ¡Les va a encantar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora es momento de conocer a los prisioneros! ¡Ay, disculpen, concursantes! Primero, el mismísimo caballero oscuro, Spatman. Luego, su leal asistente, Robby. Y ahora, su antiguo acompañante, Nightwing. Por último, y el menos importante, Capucha Roja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Ahora, pasemos a los laterales! Donde Copperhead y el acertijo tienen el asiento de primera fila para ver la acción. ¡Gracias, Joker! El concurso de hoy seguramente será grandioso. ¿O no, Copperhead? Dije, ¿o no, Copperhead? Lo siento, ¿qué? ¡Pon atención! ¡Ten más cuidado! Mejor tú, ten cuidado con el teleprompter. El acertijo. Gracias, Joker. El concurso de hoy seguramente será grandioso. ¿O no, Copperhead? El siguiente. El siguiente. Muy bien, comencemos con el abofeteador. El primero en caer tendrá el lodo en la cara. Cuidado, Robby. La mano se está moviendo. No te preocupes. No me da tiempo a ponerme en vertical. Ahora sí. Veo que no desistes del entrenamiento pliométrico. ¡Es tu turno, Batman! Presumido. Relájate. Tú puedes. ¿Qué rayos? ¡Oh, sí! ¡Ah, sí! Necesita una mano. Parece que Capucha Roja está afuera. Sí. Veamos la repetición. ¡Ay! Eso debió doler. ¡Cayó uno! Y quedan tres. Ahora sigue. ¡Ting, dong, adiós! Aunque los superhéroes logren cruzar el tronco giratorio, tendrán que elegir la puerta correcta para escapar. Esto será divertido. ¡Cuidado! Si conozco al Joker, y lo conozco, habrá una sorpresa detrás de la puerta número uno. ¿Y la dos? Y probablemente la tres. ¡Exacto! ¡Basta de bla, bla, bla! ¡Continuemos con el show! ¡Nightwing, tu turno! No creo que lo logre. Sí. Ahora la parte difícil. Ay, no. No sé cuál puerta elegir. Voy a elegir la... ¿Toc, toc? Ah, ¿quién es? ¡El mazo gigante! Y así cayó Nightwing. ¡Uy, hasta me dolió! ¡Sigo yo! ¡Lo logré! Ahora solo debo elegir la puerta correcta. ¡Ehm! ¡No! ¡Ay! ¡No les causa eso, ternurita! ¡Ja, ja, ja! ¡No te preocupes! ¡Hey! ¡Hiciste trampa! Soy demasiado inteligente para ti, Joker. Y así solo queda uno. Mi amigo favorito. ¡Batman! Pero, ¿tiene lo necesario para convertirse en el campeón de gladiadores de Gotham City? ¡Esto se puso muy emocionante! ¡Espectacular! ¡Llegó la hora del obstáculo final! ¡Este se llama... ¡La gran cosa! ¡Lo único que debes hacer es cruzar! ¡Sin fijarte en los dientes filosos de abajo! ¡Ni en que las cuerdas están cubiertas de aceite y en llamas! ¡Oh! ¡Las cosas se calentaron! ¡Estoy harto de tus juegos, Joker! ¡Sal a enfrentarme! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Hola! ¡Bueno! ¡Y aquí estamos! ¡Dos viejos amigos! ¿Ahora qué? ¡A ver! ¡Ay! ¡Ya sé! Si logras cruzar, ganarás el primer lugar. ¡La oportunidad! ¡De pelear contra mí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni siquiera me voy a molestar. ¿Qué? ¡Pero vine hasta aquí! ¿Para qué cruzar cuando te puedo acercar? Debí imaginármelo. Se acabó el juego, Joker. Ah, eso no estaba en el libreto. Tal vez deberíamos irnos. No tan rápido, chicos. Falta la escena final. Gladiadores de Gotham City. Bienvenidos a otra emocionante edición de Gladiadores de Gotham City. ¡Les tenemos una sorpresa especial! Así es, Robert. Algunos de los grandes villanos de Gotham City van a competir por el título de campeón de gladiadores de Gotham. A ver cómo les va con el abofeteador. ¡Ay, por favor! ¿No tiene sentido del humor? Me hubiera quedado en casa con mis crucigramas. ¡Coperhut no sabe lo dar! Como dice el dicho, la vida da muchas vueltas. ¡Ah, podemos hablarlo, Batman! ¡Aplausos! ¡Ah, no! ¡Aplausos! ¡No! ¡Aplausos! Había que quedar a mano. Y creo que así fue la repetición. ¡Apetición! ¡Auch! ¡Justo en el plexo solar! Oigan, ¿qué pasó con Capucha Roja? Oigan, ¿alguien podría pasarme una cuerda o algo? ¿O algo? Batman Aventuras de Juguete. Más episodios disponibles.